Lela Play, Música Lela Play, Música Siempre nos hace hacer ejercicios Hoy nos mostró con videos Se pusieron a grabar y nos iban corrigiendo a través de la pantalla Que es bastante unido, bastante compañero el grupo, muy lindo grupo Estamos entrenando todos los lunes y todos los miércoles Sumamos algunos amistosos como ahora Nada, mucha dedicación de las chicas Mucha preparación física, dedicación Porque nos gusta Sí, el Facu de todos los cuartos Nos va diciendo más o menos las cosas que estamos haciendo mal O nos va reforzando Y bueno, eso es Para mí las chicas son Muy buenas Todas dejan todo en la cancha Y me gusta mucho el nivel que tienen las chicas Bueno, ahora estamos en el Golf Acá en Villa Mercedes Estamos haciendo un amistoso con las chicas de sub-14 Con las chicas de aviador Un entrenamiento más para sumar Experiencia a las chicas del seleccionado Muy bien, las chicas van bastante bien Están mejorando muchísimo Pero no, el nivel es muy lindo Muy lindo El objetivo de las nenas este año es el ascenso El ascenso al torneo B, digamos El ascenso B Así que bueno, vamos con todas las ganas para ascender Está bastante bueno y está buena la experiencia Y el nivel que jugamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!